Yo no maté a nadie ahora. ¿Qué pasó? Vale, vale. No maté a nadie ahora. No te pierdas mi nuevo libro, Jugá con Lina de la colección de libros de actividades. Ya está disponible en Argentina. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Among Us, chicos, en el que voy a ser impostora con Ela. Así que antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal. ¿Qué están esperando? Suscríbanse tanto a mi canal como a los de los chicos que los tienen todos en la descripción y no los entretengo más. Empecemos. Me tocó ser impostora, estoy con Ela. Ok, a ver, vamos a ver. Tengo acá, sí, tengo esto para hacer en teoría. Vamos a hacerlo y listo, nos vamos. Ok, vamos a ver qué están haciendo. Están haciendo como que están ahí esperando por si alguien apaga la luz. Ok, o sea que apagar la luz no es opción porque si apagamos la luz... Bueno, básicamente la van a subir al toque y vamos a estar en la ruina. Voy a buscar a Ela. Me siento cómoda yendo con ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ela? No lo sé, tú dime. No la encuentro. Ok, podría haber matado a Francis, podría haber matado a Francis. Pero no sabía si me iba a encontrar a alguien más en todo esto. Me parece que las van a agarrar rápido las luces. No, si mato a alguien acá se van a enterar. Eso lo sé. ¿Dónde está Ela? Está acá abajo. Ok. ¡Opa! ¡Hala! El carré, Mike, por pesado. Por payaso. Por pesado. Vale. Bajé a sala de especímenes y antes de que yo bajara, bajó Mike, ¿vale? Y mientras yo estaba haciendo lo de Simón, dice, vi a Casimocho pasando por debajo mía. Sí. ¿Vale? ¡Oy, oy, oy! Y cuando yo acabé de... ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy, oy! En la librería, donde están los pulsos. A crimen pasional, ¿no? Un crimen muy pasional, sí. Bajé. Hombre, fíjole orgulloso de que llegó la primera ronda vivo. ¡Gané! ¡Oy, oye! ¡Oye, oye! Bravo, bravo. ¡Rotina, dónde sacaste esa mano! ¡Eso, Trotino y esa mano! ¡Eso, y esa mano, papu! Es la mano de Mike, me la ha encontrado. Me la ha pasado Casimocho. Me la ha encontrado por las cuevas. No, me la ha pasado Casimocho la mano. Mírala. ¿Vieron cuando se cortó la luz? ¿Vieron cuando se cortó la luz? Yo estaba con Tomate. Solos, en especímenes, estábamos los dos. Podía haberlo matado o él podía haberme matado a mí. No, porque mataste a Mike. Claro, tendrías el cooldown. No, no, no. Mike estaba vivo porque yo lo crucé después. Cuando lo seguí después de él, seguí haciendo el simontice. En vez de esperarlo, dije Tomate, no me va a dar fe que estoy con él porque es recallado. Así que dije, no me quedo con él. Seguí. Pero sin ponerse nervioso Casimocho. Mike estaba afuera después de contaminación. Estaba afuera. Seguí, salí para afuera y ya estaba más o menos por las máquinas de disparar cuando ustedes activaron. Y estaba vivo. ¡Mucho texto! ¡Mucho texto! Pero es lo que pasó. ¡Mucho texto ha muerto, Papus! No, no hay muerto. Tomate, ¿dónde fue? ¿Dónde fue, Tomate? En la administración estaba el cuerpo de Mike. En la administración. Tomate siempre lo hace en cuenta. No sé cómo lo hace. ¿Cuál es la administración? Es la sala de los vitales, ¿no? Claro. Nos pulsa. Donde lo que hay es pulso debajo de vitales. Bueno, pero ¿qué están haciendo? No sé quién es. Yo esquipeo. Ah, pues yo voté a Casimocho. Yo voté a Casimocho. Sí, que dice Tomate. No sé, yo esquipeo. Estaba, no estaba. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! ¡Casimocho! ¡Casimocho! Te ha salvado por los pelos. Tienes una segunda vida. ¡Ojo con Casimocho! Yaquilo, yo Casimocho te creo. Tienes cara de ser una buena persona. De buena gente. Siempre la tienes. Ese es el problema. Ok. Supongo que es momento en un cachito de sabotear, pero todavía no. Porque ahora no podemos hacer nada. A ver, a Casimocho no lo podemos matar. Porque si lo matamos, ya está. A ver, vamos a hacer como que tenemos la misión del árbol. O algo así. A ver si ella me está llamando. Sí, porque capaz que sí. Y yo no me enteraba. A ver. Hice como que ha sido una misión. Ya está, me fui. A ver quiénes son los desafortunados que pasen por acá. Acá está Pledge, pero... Oh, yo estaba en armería. A ver, que estaba bien que las luces estaban apagadas y era bueno, pero me puse nerviosa. Ok. ¡Dow! Vale, ya. Casimocho, tío, no tienes excusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no maté a nadie ahora. ¿Qué pasó? Vale, vale. No maté a nadie ahora. 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 Ha sido buenísimo. O sea, entro por abajo al este. Bueno, entro. Me crucé con Casimocho. Voy, hago lo mío, salgo. Y cuando bajo, está el cuerpo del Pledge muerto. No estás diciendo... Ela, Ela, me estás culpando por culparme porque... Tú estabas ahí. La única persona con la que me crucé fuiste tú. ¿En dónde? En la última parte que estuve fue la electricidad cuando arreglaron la luz. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Un poquito nada más. A ver, está... A ver, está electricidad bajas. Está lo de bajar lo de que salen las hojitas. Sí. Cuando sales por abajo, estaba ahí muerto. Y yo con la única persona que... Mira, yo no digo que seas tú. Yo digo que yo me crucé contigo por ahí. Cuando estuve en el árbol, estaba Lina y estaban vivos los dos. Se cortó la luz, subí, ustedes la arreglaron, salí por la puerta de la derecha y ahí ustedes reportaron. Mucho texto. A ver, tomate. En la pila anterior, ¿por dónde pasó Casimocho a especímenes? Pues desde arriba abajo. De arriba, bajé, claro. Salí y pasé por la administración y lo vi a Mike Ward. Bueno, no lo vi muerto, lo vi vivo. Seguí. Seguí a Mike Ward. ¡No lo maté ahora! ¡Lo vi a Mike Ward! ¡Ya estoy muerto! Tío, Casimocho, que si no sos, te inculpás con cada palabra. Tío, es cierto. ¡Qué pone nervioso! ¡Casimocho, eh! Escuchad, escuchad, dejadme decirle una palabra a Casimocho. Casimocho, sinceramente, te creo. Pero no paras de cagarla. O sea, que te va. Te creo y voto skip Casimocho. Te defiendo. Tienes que tiene cara de perrito muerto. Pero fue la única persona con la que me crucé. Yo sospecho de Lina, que creo que ha tomado agujero y ha salido por el otro lado de la electricidad. No, no, no. Yo venía de comunicaciones y subí. Es Esparta. ¿Cómo que venía de comunicaciones si estabas abajo en el árbol con Pledge? Llegué a comunicaciones. No, yo llegué a comunicaciones. Yo pasé por abajo y estaba Pledge. Se apagaron las luces. Me fui a comunicaciones y apenas entro, tengo que salir porque se apagó la luz y tengo que ir a arreglar electricidad. ¡Uy, cómo no sea Casimocho! ¡Esparta! Esparta y Lina, esparta y Lina. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Ok, ya me están culpando por muertes que ni siquiera hice. Qué bien, vamos. O sea, ni siquiera llego a matar. A ver, vamos a ver si podemos ir con Ela para al menos hacer una doble. Pero el problema es que Ela se la jugó mucho también diciendo que era culpa de Casimocho. Porque es como, bueno, si no es, ¿quién es? ¿Entienden? Ok. A ver, acá tengo que hacer... No lo voy a matar. No lo voy a matar. Pero como, bueno, amiguis. A ver, ahí está Ela saliendo por abajo. Ahí estamos. Vamos a hacer como que hacemos una tarea de qué podemos hacer. Tenemos que irnos para el otro lado. A ver. ¿Podría haber matado a Víctor? Sí, podría haber matado a Víctor. Pero al pobre lo matan todo el tiempo. No sé dónde está Ela. Voy para abajo. Ok, vienen dos. Así que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque eran dos. Si mataba a uno, mataba a los dos. O sea, el otro me reportaba. Y ahí tampoco podía matar porque fui la última que entró ahí. Entonces me podían ver. Acá está Ela. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé si en pulsos quedará alguien o no. Ok, no sé si fue a matar. Yo por las dudas tengo que matar al de las cámaras. O sea, por las dudas solo. Vamos a sabotear. La última tarea que voy a decir que hice es... Descargar data. No, eso es en electricidad. Sí, descargar data. Ok, me dejaron acá sola. Ok, vamos a hacer... Upa. Chicos, tengo noticias frescas. ¿Vale? Estaba mirando el admin. Ha muerto Fletch y Francis. Yo sé la muerte de uno. Ah, no. Alguien... Ah, no. Fue casi mucho que echamos. Yo fue lío. Bueno, el caso. Yo sé de la muerte de Francis. ¿Vale? Estaba mirando admin. Sabéis que es la zona donde te aparecen en el mapa donde está la gente. Sí. Vía dos en electricidad y uno desapareció. Y digo, se lo han cargado seguro. Antes de ir a pulsar el botón voy a ir a mirar los pulsos. No vaya a ser que se haya ido a un sitio que no lo detecte bien y simplemente no aparezca. Me fui a los pulsos y había muerto el negro. Ajá. Entonces, veo que el negro está muerto. Digo, vale. Voy a pulsar el botón y justamente le dan a los sísmicos estos de... Que tienen que ir a... Bueno, los sísmicos, tío. La arma esta. Sí, sí, sí. Así que tiene que ser alguien que en el momento de... Bueno, en los momentos previos a los sísmicos estaba en electricidad. Ese es el asesino. No ha pasado por ahí. Yo he estado todo el rato a la derecha. Yo estaba en admin con alguien, pero no estoy seguro de quién era. Alguien estaba mirando pulsos cuando yo llegué a pulsos. Ah, sí, estaban. Tron Lino y Tomate todo el rato ahí, justitos. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Lina me huele muy sospechoso. Yo te digo, Lina yo. Porque en este así sonriendo. Porque me salen... No dudaba de ella hasta que ahora sonó los sísmicos. Voy a apagar. Yo fui a la derecha y ella estaba ahí y lo apagó, sí. Y él a medio. Antes de llegar, sí, lo apagó. Hay un problema. Que yo al principio de la partida he visto en el reflejo la gafa de Lina. que era impostora. ¿Qué vas a ver? ¿El reflejo de qué? El reflejo de la gafa cuando sale la impostora. ¿Quién era el otro? 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 Huele un poco raro. Huele a excusa para que le votemos. ¿Quién era el otro? Que mentira, que mentira. Alina, eres tú, ¿verdad? Que no, que no soy yo. Que yo estaba haciendo... ¿Dónde estabas? La última tarea que hice fue de archivos, de subir archivos. ¿Que dónde estabas? Estaba dando vueltas por el mapa. Estaba en el centro dando vueltas cuando sonó en el momento en el que suena, yo estaba en el medio y yo fui a la derecha y lo desaturé. Hay que votar, ¿a quién votamos? Escuchad, os estoy diciendo uno de los muertos dónde está y acaban de decir que el otro es el rosa, lo está diciendo Mike. Es Lina. No, Víctor y Lina. Que yo no soy chico, no, que yo no soy chico, no, que yo no soy chico, si no me lo hubiera dicho. Uno es Esparta. ¿A quién votamos? Yo es Quintia porque no tengo idea. Víctor, lo acaba de decir Mike. No he hecho de broma que no quiero decirlo. Creo que Víctor no es. Es Esparta, es que no soy. Lo acaba de decir Mike. ¿Qué haces? Víctor, que no es eso. ¿Por qué sé, por qué sé? Víctor, Víctor, Víctor. ¿Por qué se corta? Víctor, es el Esparta. Es el Esparta. Víctor, Víctor, Víctor. ¿Dónde estabas diciendo? Tú no estabas en electricidad. ¿Cómo me voy a hacer eso? Estabas diciendo que era Lina todo el rato. Estabas diciendo. No sé si era quien no era Pero porque tú A Castimocho Lo eché A Castimocho Voy, mato a Plex Vuelvo a bajar Estaba diciendo como Vas a morir No fue un arabicto A mí O sea Dina se la jugó muchísimo Matándome ahí Dina una cosa ¿Tú hiciste algo? O sea Yo vi a él a matar Como 5 o 10 veces Mate a Francis Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Si les gustó No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Suscríbanse también A los canales de los chicos Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau